Cuando me siento contento Por las tardes voy por ella Saliendo de trabajar Siempre nos vamos por ahí Y la gente que nos mira No dicen que estamos locos Si siento lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Cuando vamos caminando Nos detenemos por ahí Y nos quedamos mirando Y empezamos a yayay Yo sé que la traigo loca Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Cuando me siento contento Por las tardes voy por ella Saliendo de trabajar Siempre nos vamos por ahí Y la gente que nos mira No dicen que estamos locos Si siento lo que ellos dicen Y yo que me hago otro poco Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Cuando vamos caminando Cuando vamos caminando Nos detenemos por ahí Y nos quedamos mirando Y empezamos a yayay Yo sé que la traigo loca Y ella lo quita si es tan bonita Y yo loco loco y ella lo quita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Yo loco loco y ella lo quita Porque lo quita si es tan bonita Yo loco loco y ella lo quita Ya quedamos se llamó yo loco loco Y ella lo quita De las cumbias nuevas Por ahí sabrosonas para ustedes Ánimo avanzamos